En casa tengo un pollito Me gusta escuchar como canta mi pollito Los voy a imitar como el pollito a cantar El pollito hace pio, 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 pio pa Como hace mi pollito, pio, pio, pio pa El pollito hace pio, 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 pio pa Como hace mi pollito, pio, pio, pio pa Así como el pollito, moviendo las caritas Vuelta Sí, sí, sí Torosito Ay, ay, ay Fía El pollito hace pio, 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 pio pa Como hace mi pollito, pio, pio, pio pa El pollito hace pio, 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 pio pa Como hace mi pollito, pio, pio, pio pa En casa tengo un pollito, le gusta bailar, es bonito y muy chiquito Y sabe jugar, ay que lindo es mi pollito Lo quiero imitar y con ello sé cantar cuando canta mi pollito Me hace suspirar aunque sea un poquitito Me gusta escuchar como canta mi pollito Lo voy a imitar como el pollito a cantar El pollito hace pío, 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 pán ¿Cómo hace mi pollito? Pío, 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 pán El pollito hace pío, 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 pán ¿Cómo hace mi pollito? Pío, 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 pán El pollito hace pío, 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 pán Como hace mi bonito, pío, 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 pa El bonito hace pío, 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 pa Como hace mi bonito, pío, pío, pa